Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy traemos tutorial de subnáutica, como hacer un brazo taladro para poder perforar minerales y poder recolectar esos bloques de minerales tan grandes que encontramos por el vasto océano de subnáutica. Y nada, vamos a ir a buscar las piezas del brazo taladro, lo vamos a escanear, voy a decir donde es, y luego lo vamos a construir, lo vamos a probar, todo en uno. Así que vamos a verlo, dentro vídeo. Bueno gente, hoy que vamos a hacer, pues hoy os voy a enseñar como hacer un brazo taladro para nuestro Pramsuit, nuestro traje de gambas, tengo, digo, tengo, 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 sí tengo, no voy a coger nada, así que vamos a ir a por nuestro traje de gambas y para eso, sí, no, por nuestro traje de gambas no. Bueno, holandés, qué espeso estás hoy. Vamos a ir a por nuestro Simud y vamos a ir a buscar el brazo taladro. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar en varios sitios, pero yo creo que el más sencillo de ir es hacia Gran Arrecife. O sea, cogemos en dirección suroeste. Suroeste, sur, suroeste, sí. Así, y llegamos a Gran Arrecife. En Gran Arrecife hay un trozo de la aurora hundido, muy cerquita de aquí, de Keep Forest. Y bueno, pues cerquita de ahí tenemos nuestro pecio, nuestro trozo de la aurora, y podemos ver que hay unos brazos, unos brazos taladros. Simplemente tenemos que, pues, que escanearlos y ya podemos ponernos a construir nuestro taladro para nuestro traje de gambas. Que nos va a venir muy bien porque cuando veamos ahí minerales a mansalva, pues podemos taladrarlo. Venga, vamos a bajar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí bajamos. Por aquí, ¿tendemos luces? No. Vale, pues ahí tiene que estar el pecio, el trozo de aurora, ahí está. Y bueno, los brazos es que es súper sencillo, los tenemos aquí mismo. Fijaos, ahí veo dos, con esos dos tengo más que sobra, vamos a cogerlos. Bueno, vamos a cogerlos, no, vamos a escanearlos. Eh, ¿me ha aparecido un bicho por aquí? No. Escaneando uno. Que sí, que sí. Y aquí tengo el dos. Hay más alrededor, eh, o sea que... Si no por un lado o por otro, lo cogemos. Vamos a ver qué necesitamos y vamos a construirlo. A ver, ¿qué necesitamos para esto? Aquí. Pues necesitamos cinco de titanio, uno de litio y cuatro diamantes. Madre mía, los diamantes sí que no me va a costar. Venga, voy a construirlos. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver si lo tenemos todo. Lo que tenemos todo. Me falta el titanio, pero sí lo tengo todo. Así que vamos a ver dónde puedo construir esto. Te imagino que lo podré construir mejoras de vehículos. ¿Podré construirlo aquí? Y no. Aquí no es. ¿Aquí? Aquí tampoco va a ser. Eso lo podré construir en... En, 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 en... Vale, sí. Ya sé dónde lo tengo que construir. Lo tengo que construir en... La plataforma esta de aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Módulos. Y aquí tengo... Brazo taladro de traje. ¡Pam! ¿Esto qué es? Módulos comunes. Vale, esto me da igual. Y... El MK1. Mineral de níquel. Interesante. Bueno, pues ya tengo esto. Vámonos a nuestro Cyclops. Y vamos a ponérselo. Vaya, es de noche. Ta, 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 ta. Y creo que aquí... Si yo abro aquí... ¿Puedo acceder? No. ¿Y aquí? ¿Puedo acceder aquí? Sí. Míralo. ¡Pum! Pues ya tengo el taladro. Vamos a probarlo, ¿no? Bueno, vamos a probar el taladro. Para ello, fijaos, me he venido aquí a Recife vacío. Y ahí tengo... Pues que tengo... Oh, cristal de cuarzo. Vamos allá. Venga. Pam, pam. Vamos cogiendo. Muy bien. Muy bien. Pam. Eh, ven para acá. Esto está muy bien. Está muy, muy, muy... Pero que muy bien. Lo del taladro. Bueno, podemos conseguir, pues, un montón de cosas súper interesantes. Y bueno, nos va a hacer falta para seguir avanzando en el modo historia porque más adelante vamos a encontrar componentes que nos van a hacer falta taladrando, claro. Y nada más. Espero que os haya gustado el tutorial. Nos vemos en el siguiente. Bueno, gente, pues hasta aquí el tutorial de Subnautica. Ya tenemos nuestro brazo taladro. Ya hemos probado. Y ya podemos recoger recursos que más adelante hay unos recursos que si no tenemos el brazo taladro no los vamos a poder coger. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Ahora, lo que sí os voy a pedir es que os suscribáis al canal como pinchando aquí. Y, eh, je, 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 amigo mío, eh, mira este consejo de Subnautica que te va a venir muy bien. Dejadme comentarios, dejadme ese pedazo de like y nos vemos aquí en el canal. Antes de adelante. Bye, bye.